Un golpe de la policía en California ha descubierto lo que podría ser una forma de slavería moderno. ...scores de nacionales latinoamericanos... ...se mantienen como slaveres. ...se mantienen contra su voluntad en un coche en el monte. Cuando las autoridades federales se han rechazado el complejo de la policía... ...inquietante resultado en este complejo del monte en donde hay una docena de inmigrantes de detalles. ...y fue un ejemplo increíble de slavería moderno en el ojo de Tinseltown. ...es un ejemplo increíble de slavería moderno en el ojo de Tinseltown. ...let me tell you right away that you're here to work. That is your primary and only duty. As long as you work hard, everything will be fine. Don't try and escape. If you do, I warn you there will be retribution on your family in Thailand. ¡Suscríbete al canal!